Si no gano por bueno, lo hago por necio Duro de soportar como el sol que te pega Ni por tu querer, ni por tu desprecio Sin precio y despacio, pero sin receso Ya tu sabes como es que va eso Los beats descuadrados, siempre más un bajo obeso Mezcladas en la sangre y dentro de los huesos Rimas que siguen las pistas como unos abuesos Disfruto tanto de las cosas simples Slow devil, mami, show me your nipples Let's get high, let's get away from all these people Let's get crazy, chula, solo otro poquito Vivo cayendo en un abismo infinito No llega el golpe, pero ya estoy listo Que venga lo que venga, que yo lo resisto Superpoderes activados, nivel Jesucristo Listo 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 ¡Suscríbete!